200 grados de tiro Cámara preparada Vale, vos te sientes en la que te poniste En este lado juntamos Dos y Ya se ha huido Nada, dejo aquí Bien, dejo aquí Bien, dejo aquí Hola Me contesta el compañero Hola Uno, dos ¡Ahora va eso, Carlos! ¡Eres un monstruo, tío! ¡Suscríbete al canal!